¡Suscríbete! ¡Léelos otra vez! ¡Vuelve a remontar mil veces todo lo que escribes! ¡Recordándome que estoy tan vivo en estos hechos! ¡Léel mis manos! ¡Léelos otra vez! ¡Léelos otra vez! ¡Léelos otra vez! ¡Lélas otra vez! ¡Gracias! Un collage de vida está ya Un collage de vida nos acercas ya tus eros Un collage de vida nos acercas ya tus eros Universos en mis manos retroceden ceros Universos en mis manos retroceden ceros Universos en mis manos retroceden ceros